Estos instrumentos musicales que han sido encontrados a mayor altura en el mundo. Aquí otras representaciones. Impresionante. Se producían en distintas frecuencias que van a tener la oportunidad de apreciar con el ingeniero Roberto Velázquez Cabrera en www.lapitzali.com Huehuete Ponazle. Este es de Malinalco. Un tallado excepcional. Trabajó en piedra, basalto. Arte plumario. Zamanteca será maestro en el articulado, en la composición de las piezas, las tonalidades, las gamas y las proporciones. De hecho, este trabajo en arte plumario era tan importante, tan destacado, que en España, por ejemplo, varias piezas ya adaptadas a la cosmovisión occidental se realizaron con este arte. Históricamente se perdió, aunque hay intentos de rescate y de retomar esta grandeza en la construcción de piezas con arte plumario. Aquí podemos apreciar otras piezas en relación a Tlantikutli, también a la divinidad del poder del sol, Donatiu, que se mezclan, que se integran en distintas proporciones. Proporciones. Serpientes. Estos incensarios impresionantes. Estas representaciones abstractas. Hay que apreciar la representación, es como una mezcla de Cuatlicue y también Xochipilli, ¿no? Aunque bueno, aquí tiene representaciones de los diversos distintos poderes de la naturaleza. Aquí está la serpiente también enroscada, impresionante, el tallado, ¿no? La piedra, la piedra del sol, así denominada, así conocida. Aquí otros silbatos con representaciones guacamayas, volátiles, que también son impresionantes, ¿no? Y muchas veces representan esos sonidos, ¿no? A veces eran como pipas, como incensarios, y bueno. También de Cholula, en Cholula, los mexicas tenían conexión con esta gran ciudad, que tenía 365 pirámides, una dedicada a cada día del año civil, y se caracterizaban por este tipo de cerámica, polícroma, de excelente calidad. Ahora, pues, la que sobrevive está en peligro, ya que es potín codiciado de traficantes, y pues también, mucha de ellas se ha perdido, ¿no? Tristemente, pero muchas también se conservan en museos. Y este tipo de piezas colosales, que también aluden a estas pléyades, y otras representaciones en piedra, como esta, ¿no? Porta, estandantes. Que, pues, aquí se les colocaban los pantlis o las representaciones de las banderas. Esta es una pequeña muestra de lo que hay en la Sala Mexica, en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y, pues, vamos a tener oportunidad ahora contemplar y apreciar un pequeño video a manera de introducción de tres minutos para seguir con nuestro seguimiento en esta clase de la cultura mexica. Así que, espero que lo puedan escuchar. Vamos tres minutos y regresamos. Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean de mejor forma. Y creo que por aquí vamos a estar listos. Adelante. Parece ser que Moctezuma era un individuo pasivo, incluso hasta depresivo. Cuenta la leyenda que después de ver un cometa pasando por el cielo de Tenochtitlán, pasó el resto de la noche llorando. Según pasaban las semanas, se volvió cada vez más paranoico. Pero en el culmen de su obsesión por lo sobrenatural, una amenaza muy real se aproximaba por mar. Los espías colocados a lo largo de la costa del Golfo informaron sobre algo muy extraño que no conseguían describir. No habían visto un barco en su vida, así que no tenían una palabra para describirlo. Por eso los indios se refirieron a los barcos como montañas que se mueven por el agua. En 1519, tras navegar desde Cuba, Cortés llegó con 11 de aquellas montañas flotantes y 500 hombres al Golfo de México, 320 kilómetros al sureste de Tenochtitlán. Las tribus quedaron atónitas ante aquellos hombres con armaduras de metal y animales que no conocían. Según avanzaron tierra adentro, masacraron brutalmente a las tribus que se resistieron. Pero muchas otras se alegraron de poder proporcionarles comida y hombres. Una de las formas que uno de los jefes locales de la costa del Golfo utilizó para agradar a Cortés y su compañía fue con un grupo de mujeres, que no solo estaban allí para las labores caseras, sino también, claramente, para hacer de cortesanas, para proporcionarles servicios sexuales. Pero entre las concubinas, una en particular llamó la atención de Cortés. Era la hija de un jefe que había sido vendida como esclava y se llamaba la Malinche. Desarrollaron una relación íntima y con el tiempo ella le dio un hijo. Ellos fueron las primeras personas de sangre mezclada del Nuevo Mundo. Pero era mucho más que una amante. Se convirtió en la intérprete de Cortés y su papel se amplió a consejera e intermediaria entre él y los aztecas. Noron no solo era su traductora, también le contaba cosas que se estaban diciendo o que se suponía que él no tenía que oír o entender. La red de corredores de relevos de Moctezuma le mantuvo informado de los movimientos de los españoles. Estaba claro que iban hacia la ciudad. Mientras avanzaba hacia Tenochtitlán en el verano de 1519, Cortés amasó un ejército de miles de hombres. El ejército de guerreros de Moctezuma contaba con cientos de miles. Iban vestidos de animales en el campo de batalla para intimidar a sus rivales. Parte de ello era espectáculo. Los guerreros llevaban distintos trajes increíbles. Los guerreros más importantes eran los caballeros, vestidos de jaguares y águilas. Muy bien, tuvimos oportunidad de ver este pequeño video que nos comentó varias cosas que vamos a dejar en claro. Me comentaban que en este video que Moctezuma o Moctezuma tenía delirios de persecución que estaban, bueno, él estaba en una situación complicada, pero también apreciar por el lenguaje dramático que se le da a este tipo de documentales pues se tiende a desfigurar muchas veces las cosas. Pero bueno, en el siguiente caso, también que son de esos absurdos. Decían que los barcos, que nunca habían visto barcos ni nada, pues igual con barcos occidentales, es decir, español, pues no, pero ¿dónde, en qué lugar vivían? O sea, es un absurdo deteniendo. Aquí había canoas y también había construcciones barcazas grandes en el Pacífico, ¿qué decir? De hecho, la ingeniería náutica en la Nahuac era asombrosa. De hecho, hay registros arqueológicos de que el maíz viajó hasta Asia, en el alrededor del periodo clásico. Y también hay anclas chinas en la costa de California y también en costas del Pacífico Mexicano, anterior a la llegada de los españoles. Entonces, eso de que no conocieran barcos, nada, es una falacia. La conocían, la construían. Imagínense viviendo en una zona lacustre, con así un territorio en medio de dos océanos, ¿cómo no iban a conocer barcos? O sea, es impresionante como si nuestras culturas fueran unas retrasadas. No, es inapropiado, ¿no? Es impertinente, imprudente. Pero también vamos a identificar otro suceso, ¿no? Que cuando nos citan mucho, ¿no? Cuando Cortés y la Malinche, no se llamaba Malinche, era Malinzi, y no era una simple concubina, ¿no? Ya que cuando se hacían las alianzas, pues era con una finalidad de perpetrar esta cohesión. Malinzin no era una esclava ni nada, ella hablaba varias lenguas, no era el chontal, el náhuatl, y también hablaba maya. Entonces, también otra cosa que hay que precisar, que Martín Cortés, pues no fue el primer mestizo, ¿no? O sea, también, cuando anteriormente a la llegada del primer viaje de Cortés, hubo naufragios y llegaron personas que se hicieron también a la forma de vida maya que esas personas que en el maya lograron sobrevivir y fueron varias personas que muchas veces desde el registro histórico, pues no nos permite llegar a conocer más, ¿no? Pero no fue el primer hijo de Cortés y de Malinzin el que fue el primer mestizo, ¿no? Vamos a ver esto un poquito también con la cultura maya para precisar los datos y, bueno, vamos ahora a precisar otro asunto, ¿no? Sí, los españoles llegaron con cuadro de 400, 500, hicieron alianzas y eso permitió responderar, equilibrar la lucha, ¿no? que se dio con los mexicas, pero bueno, va a ser importante tener en cuenta que este proceso no fue tan simple ni tan complejo. Vamos a hacer un pequeño repaso por nuestras en nuestra siguiente parte del video para también tener la oportunidad de comentarlo. Así que espero que sea valioso y pues vamos a verlo a continuación. Este va a durar 8 o 9 minutos, así que nos vemos, regresamos. Ahí va. ...tendría lugar pronto y la aniquilación que tuvo lugar sería uno de los acontecimientos más aterradores de la historia de las Américas. Otoño de 1519 El conquistador español Hernán Cortés ha llegado por fin a la brillante capital azteca de la que tanto ha oído hablar Tenochtitlán. Cuando los españoles vieron por primera vez Tenochtitlán debieron pensar que era una visión que estaban entrando en alguna especie de sueño. Una enorme Tenochtitlán